martes santo eran las 10 y 23 minutos de la mañana del 31 de marzo de 1931 en los mercados almacenes y tiendas de comercio de la capital estaban llenos de personas que se preparaban para la semana mayor ya no estás más a mi lado pero sorpresivamente managua fue sacudida por un temblor que empezó de manera lenta y fue aumentando en vitalidad hasta culminar en un terremoto que causó la destrucción este terremoto tuvo una magnitud de 5.6 más o menos hubieron réplicas principalmente se reporta en abril una réplica que asustó bastante a la gente y terminó de dañar otras viviendas que todavía estaban en pie un terremoto de hipocentro superficial esto quiere decir que donde rompió el terremoto estuvo a menos de 10 kilómetros de profundidad la managua de hace 85 años carecía de un sistema de prevención e infraestructura adecuada razón por la cual sucumbió el palacio de comunicaciones los mercados central y san miguel el teatro variedades la casa del águila los templos de candelaria san antonio y san pedro la penitenciaría nacional ubicada donde es hoy el estadio nacional denis martínez donde murieron centenares de reos recordemos que managua fue fundada como ciudad capital en 1852 entonces estaba prácticamente iniciando y en el 31 estás hablando de 50 años después de su fundación entonces era por decirlo de alguna manera todavía bastante un pueblón una ciudad en sus orígenes en sus inicios y como le decía pues había bastante el sistema constructivo que predominaba era al estilo colonial hasta que salió adobe entonces por este motivo vinieron este terremoto superficial y hizo un gran daño pues a las infraestructuras se dice por ejemplo que en ese momento según un censo de vivienda que alrededor del 40 por ciento estaba compuesto de adobe y alrededor del 20 por ciento era sistema de taquesal y del 100 por ciento estás hablando 60 por ciento era sistema no sismo resistente entonces al venir un terremoto con características como lo que fue de la falla del estadio vino a causar mucho daño en ese momento entonces pues está esta combinación no no buena de eventos pues hizo que ocurrieran todos estos daños nicaragua a raíz de los terremotos de 1931 y 1972 ha mejorado la calidad de su construcción hoy en día tenemos el sistema nacional de prevención y reducción de desastres tenemos una red sísmica nacional que monitorea y vela por la seguridad de la ciudadanía tenemos también lo que es defensa civil con el ejército en coordinación entonces claro en comparación con aquellos tiempos hoy en día estamos mejor preparados pero esto es un proceso pues que tiene que ir año con año mejorando y mejorando pero se han tomado pues los pasos precisos por nuestro gobierno y va mejorando cada día actualmente nuestro gobierno trabaja arduamente en implementar políticas de construcción que minoren el impacto de ocurrir algún terremoto en la capital pero en nuestras manos está el cumplir con en estas normativas de edificación